¿Qué es el partido del domingo? Este triunfo fue un punto de quiebre y hay que seguir en ese lar de seguir ganando. Poco a poco ya nos vamos acostumbrando, nos estamos dando la idea de que tenemos que ser locales allá, a pesar que tenemos que darnos la idea de que somos locales allá. Entonces poco a poco tenemos que ir agarrando el campo y agarrando eso, que ahí vamos a estar jugando nosotros. Al inicio fue difícil, incluso viajamos solo una vez antes para reconocer el campo, pero igual se hizo difícil. Y creo que eso se vio reflejado en los resultados que tuvimos que no podíamos ganar. Ya empatamos al último minuto y cosas así, pero gracias a Dios ahora ya le estamos tomando la mano al campo. Creo que nos falta la definición, terminar de concretar la jugada porque llegamos muchas veces, tenemos muchas opciones de gol, pero nos falta ese último toque que se puede decir. Creo que Municipal siempre es un equipo que lo entrega todo en el campo. Es un equipo que no puedes darlo por muerto ni hasta el último minuto ni el último segundo. Siempre tiene algo que, sí, algo que siempre tiene una sorpresa al último minuto y eso es bueno para nosotros también y eso tenemos que seguir trabajando lo día a día.